Bueno, pues muy buenas. Muy buenas tardes, amigos. Les agradezco mucho su asistencia y su atención a esta conferencia. Gracias a Uniendo Caminos y al Grupo Libertario de Salamanca y Objetivismo MX por su invitación para disertar sobre un tema que me apasiona mucho y es si los libertarios tenemos que entrar en las políticas y más particularmente en la política partidista. Agradezco, bueno, pues el que me hayan considerado con los suficientes merecimientos para realizar esta disertación. Yo les comento un poquito antes algo de mí. Mi nombre, bueno, como ustedes saben, es Víctor Hugo Becerra. Yo soy presidente de México Libertario, que es un grupo que promueve las ideas de libertad. Este año cumplimos seis años de trabajo ininterrumpido y me parece que hemos tenido algunos éxitos. Y como sucede con todos los grupos libertarios, ¿no? Algunos momentos de mucha actividad, otros de poca, básicamente porque somos personas, individuos que invertimos nuestro tiempo y nadie nos lo retribuye ni estamos buscando que nos lo retribuya. Y entonces eso implica un nivel de actividad un poco ondulante. Sin embargo, en el caso de México Libertario, bueno, pues hemos iniciado una serie de actividades muy interesantes. Hemos uno de los áreas donde más nos ha dado satisfacciones, pues es invitar a gente de otros países, analistas, intelectuales, académicos, políticos, libertarios, traerlos a México. Y junto con nuestros aliados en distintas ciudades del país, entre ellos Grupo Libertario de Salamanca, bueno, pues llevarlos a disertar sobre sus áreas de especialización y de interés. Hemos hecho, además, llevamos 56 conversatorios mensuales. El día de mañana estrenamos uno muy interesante con Pablo Macluf, un comentarista muy importante de la televisión y los medios mexicanos, que nos habla, bueno, pues de esta caterva de gente que contribuye con su prestigio a cimentar el poder de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, los Hernán Gómez, los Gibranes, los Gabrielas Guarquetín, las Sabinas Berman, etc. Toda esta caterva de gente que cree que, bueno, pues su función es ser escalón de una persona como es Andrés Manuel López Obrador. Y así desarrollamos este tipo de actividades. Mañana vean lo de Pablo Macluf, que me parece que es realmente muy, muy interesante. Bueno, una de las cosas también que estamos haciendo recientemente es echarnos encima a cuestas la posibilidad de crear, por primera ocasión, un partido libertario mexicano. Hay muchos grupos en Facebook, en redes sociales, que de alguna manera dicen tratar de ser partidos, bueno, pues no son más que grupos. En Facebook, con muy buenas intenciones, con, en la medida de sus posibilidades, una eficaz transmisión de lo que es el libertarismo, pero no son partidos legalmente constituidos. Nosotros sí queremos serlo, queremos serlo en el largo plazo, en el corto plazo no podemos, porque ya se cerraron los trámites. Entonces, hasta el 2025 podríamos realmente iniciar el procedimiento. Pero no queremos hacerlo, como ha sucedido en muchas ocasiones, haciendo que, haciendo el intento, y finalmente todo al cuarto para las doce, con prisas y sin mayor rigor. Queremos hacerlo desde ahora, organizándonos, juntando gente, concitando esfuerzos, emociones, ánimos, y vamos bien. Nos estamos reuniendo semanalmente, y así queremos hacerlo hasta el año 2025, juntando cada vez a más gente, más interesada, a referentes de libertarismo que han venido trabajando durante muchos años en esto, también invitándoles a que se nos unan como parte de este esfuerzo. Bueno, vamos bien, estamos seguros de que vamos en algún momento a lograr un buen resultado, y eso nos emociona mucho, y estamos todos los días trabajando en ese propósito. Pero obviamente existe siempre la inquietud de saber, bueno, ¿el partido político para qué? Es decir, ¿vale la pena, desde el punto de vista libertario, crear un partido político? Yo creo que conviene una pequeña disgresión sobre el particular. Cuando yo hablo en redes sociales, por ejemplo, de que queremos crear un primer partido político libertario en México, pues hay comentarios en el sentido de que, ¿cómo? A ver, ¿cómo que no lo hay? ¿O cómo es posible que estén dudando de las virtudes de crear un partido político? Bueno, sí, para una persona común y corriente que no se cuestiona sobre la naturaleza del poder, la política y el Estado. Un poco fuera de tono, ¿no? Preguntarse si es necesario crear un partido libertario en México. Y es que, para ellos, la participación política, el actuar políticamente dentro de un partido, de un conglomerado más amplio, una colectividad más grande, bueno, pues no tiene ninguna duda. Es algo que debe de hacerse, pues porque así lo marca el civismo, la participación política, y el script que nos dan desde la escuela de que si algo queremos hacer tenemos que meternos en política. Pero los libertarios no creemos en eso. Los libertarios tenemos otra serie de creencias que me parece que es bueno ventilar en este momento. Gran parte de la culpa por la cual los libertarios vemos con enorme desprecio a políticos, burócratas, expertos, gobernantes en general, quienes ocupan los principales puestos en las instituciones del Estado. Bueno, parte de esa culpa es nuestras propias creencias. Nosotros creemos que todo lo que venga del Estado debe de establecerse previamente una desconfianza sobre sus intenciones. Creemos que nada de lo que venga del Estado ni es gratis, ni es por buena gente, no es porque el gobernante sea buena onda, sino simplemente porque quiere sacar otra cosa. Nos está engañando en algún momento diciendo que tal cosa nos la va a resolver o nos va a entregar o nos va a hacer tal cosa. Y pues no solamente es el engaño, sino además que todo lo que promete finalmente a alguien se le quita. Y ese alguien generalmente pues somos nosotros mismos y nuestros hijos, nuestras familias. No hay de otras, no es dinero que provenga del propio gobernante, del político muy prometedor, allí diciendo que va a ser y va a proveer tal o cual cosa. No, generalmente son cosas que a nosotros nos arrancan a la fuerza y eso en buena medida es el origen de esta desconfianza que los libertarios tenemos en la creación de partidos políticos y en la participación política en ellos. Pero también le cargamos un poco más las tintas y esto tiene que ver mucho con cierta actitud un poco irresponsable de algunas escuelas libertarias, particularmente el anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo, yo, perdónenme, a lo mejor soy una gente con muy poco mundo, con muy poco conocimiento, pero yo tengo trabajando en temas de divulgación y de promoción de los temas de libertarismo desde hace 15 años, poco más, desde el año 2003. Conozco a todos los actores, no solamente en México, sino en América Latina. He venido trabajando durante muchos años fuera del país, con organizaciones libertarias, ayudándoles a crearse, promoviéndolas, ayudándoles en esfuerzos de autofinanciamiento, en cursos de capacitación, en la conformación de redes y siempre nos topamos con esa actitud un poco frívola de estudiante, de secundaria, de muchos anarcocapitalistas. Y en México no es la excepción. Muchos de estos grupos anarcos creen que rechazar al Estado significa no intervenir. Lo cual, dentro de su marco de valores, es correcto. Si tú dices que el Estado es tu enemigo y el Estado te afecta más de lo que te da, bueno, pues no intervengas porque en todo caso le estás creando, le estás siguiendo el juego a ese Estado. Es decir, estás siendo el tonto útil dentro de tu sistema de valores. Pero para otros, otras escuelas de pensamiento dentro del libertarismo, lo que tiene que ver con los objetivistas, el minarquismo, la escuela austriaca, lo que tiene que ver con el liberalismo clásico, etcétera, etcétera. Participar políticamente es un valor porque nos permite poner en práctica nuestras ideas, lograr, cercar, limitar ese Estado del cual tanto nos quejamos. Y si la gente que cree en las ideas anorcocapitalistas no lo quiere hacer, está muy bien, pero que no estén jodiendo entonces a los que sí creemos que es posible, si no limitarlo, al menos hacer el esfuerzo, el implementar una serie de políticas públicas para limitarlo, para contenerlo, para atarle la mano a tantos políticos rateros que hay en México. Por cierto, políticos o política y ratería, ciertamente, hasta ahorita en México son casi sinónimos. y nosotros creemos como libertarios interesados en la acción política que eso no puede continuar y que podemos hacer un esfuerzo para moralizar, para contener y para limpiar al Estado. Si la gente, los anarcocapitalistas que yo conozco y conozco a muchos y su nivel de argumentación no pasa del nivel de un niño de preparatoria preparatoria que se ha leído tres, cuatro frases de Murat Rothbard cree que eso le sirve para andar en la vida y para vincularse con otros, está muy bien, pero que no nos diga a los demás cómo debemos de comportarnos. En buena medida, anarcocapitalistas y para los libertarios comparten esa extraña tendencia de decir que desconfían del Estado, pero les encanta descalificar, les encanta decirle a los demás cómo tienen que comportarse y además con un nivel de argumentación tan contradictorio y que la mayoría de ellos ese nivel de argumentación se reduce a dos o tres citas de Murat Rothbard o de Hobbes o de algún otro por allí de sus fuentes bibliográficas pero que ni las han leído ni las han madurado ni las han realmente siquiera hecho el esfuerzo de tratar de aplicarlas, de tratar de no solamente quedarse en la frase hueca sino además establecer un aquí y ahora y qué queremos para mañana y cómo lo podemos hacer. Bueno, para eso no ha habido de los que yo conozco y conozco a muchos tanto en México como en América Latina hasta ahorita no he conocido un solo ejemplo de una política pública, de un esfuerzo serio, consensuado, continuado para aplicar dos o tres siquiera ideas la mayoría se queda en la mera de atriba en la crítica a otros libertarios y me parece que ya basta. Ya basta señores Sankap porque ustedes no tienen hasta ahora ni han tenido nunca la prestigio, el prestigio, la experiencia, los atributos, los logros como para poder criticar lo que otros libertarios hacemos. Les reconozco la potencia de su pensamiento pero deploro la pobreza de sus resultados y los que queremos hacer un poco más por este país me parece que tenemos una enorme responsabilidad y un camino muy largo por hacer y que por favor entonces si no apoyan no estorben. Hasta ahorita me he encontrado a sobre todo grupos Ancap en México, en América Latina, en Iberoamérica que lo único que hacen es eso, estorbar. Y bueno, me parece que es el momento de dar la vuelta y ponernos a trabajar. Los que queremos trabajar, los que queremos hacer algo con nuestras ideas, que amamos la libertad por encima sociales del momento y que en mi caso perdónenme si hablo en primer término pero yo así lo siento, en mi caso con 17 años de trayectoria, de trabajo ininterrumpido a favor de las ideas de la libertad y que me parece que puedo hablar de muchos logros, no de uno ni de dos, ni que derrote a alguien en un debate sino de muchos logros continuados, me parece que puedo decir legítimamente que mi trayectoria me avala y en tal sentido queremos junto con otras personas trabajar en la conformación de este partido libertario de México y lo creemos porque constantemente nos cruzamos en nuestra vida diaria en redes sociales en nuestra familia en las escuelas en nuestros trabajos nos encontramos una gran cantidad de personas que al escuchar nuestros puntos de vista dicen oye pues yo creo precisamente en eso no, hasta ahorita no lo había dicho porque yo creía que estaba un poquito mal me parece que de lo que se trata entonces es que podamos ir dando a conocer nuestros puntos de vista e ir compartiendo con con este con estas personas que me parece este son importantes que los escuchen para compartirlos muchos son libertarios o liberales sin saberlo después de años décadas lustros de adoctrinamiento que empiezan las escuelas primarias mucha gente entiende que precisamente lograr un mejor arreglo en nuestras vidas a partir del mercado de las libertades individuales de los derechos personales es una meta asequible posible y deseable y de lo que se trata entonces es exponer nuestros puntos de vista para que esta gente se reconozca y vaya acercándose por otro lado la tecnología nos permite una una oportunidad que muchos en el pasado no previeron tenemos esto esta esta herramienta el zoom muchos otros redes sociales bitcoin wikipedia muchos instrumentos que apenas hace 10 15 años eran inimaginables ahora los tenemos y son precisamente parte de esa visión de un mundo en el cual la tecnología pueda puede ayudar a a que emerja una 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 individualidad más rica y más plena en tal sentido debemos de aprovechar precisamente esos instrumentos esa gestión esa ese ser libertarios así sea meramente instrumentales por el uso de la tecnología para difundir nuestros puntos de vista de otra manera estaríamos negándonos cerrando los ojos y lisiándonos a nosotros mismos si no aprovechamos la extraordinaria capacidad que el momento nos da en materia de difusión en materia de individualismo de una personalidad más plena de una mayor tolerancia y de un mayor respeto este en aras utilizando este tipo de tecnología aprovechémosla entonces aprovechemos que muchos en este momento son libertarios sin saberlo creen en nuestras virtudes en nuestros valores en nuestra visión de la vida y han vivido desgraciadamente durante 80 90 años en México con la ilusión de que pues vivimos en un capitalismo este rapaz y este lleno de rateros no lo que hemos tenido en México en estos 80 90 años ha sido un capitalismo de amigos es decir un mero mercantilismo es decir un mero socialismo de contentillo un socialismo que aprovecha algunas liberalizaciones para allí favorecer algunos amigos algunos compadres al novio a la novia es al aliado al compadre de raterías pero eso no es capitalismo es simple y sencillamente un socialismo liberalizante que no nos lleva a nada tan así que nuestra constitución y eso nadie cuando la mayoría dice que vivimos en el peor neoliberalismo nadie se acuerda que nuestra constitución establece que toda la propiedad emana de la propia nación y que es la nación a través del estado quien le da permiso a los particulares de ejercer tal o cual modalidad pero que siempre está el estado allí con la posibilidad de dejarte de reconocer este derecho a la propiedad privada y establecer un procedimiento de expropiación lo que hemos visto en los últimos años al respecto es escandaloso estos instrumentos de cárcel preventiva de este que te detienen el dinero de tus cuentas que te eliminan el dominio sobre tu propiedad bueno todos son esos precisamente consecuencias lógicas inevitables de un intervencionismo estatal y de un socialismo solapado que hemos vivido en México durante muchos años pero que hasta ahorita no hemos tenido la valentía los mexicanos de reconocernos en muchos en muchos sentidos seguimos siendo esa esa sociedad primitiva a la cual creímos hace muchos años haber dejado atrás pero que allí en buena medida sigue con un estado abusivo y políticos rateros sin ningún tipo de recato ni vergüenza en tal sentido los índices por ejemplo el del índice del instituto Fraser o el índice de la fundación Heritage en materia de libertad económica o el de libertad humana del Keito y tantos otros instrumentos este de libertad de la libertad religiosa y tantos otros instrumentos que hay para medir la libertad en nuestras sociedades bueno todas ellas revelan que México y en general la enorme mayoría de América Latina no son más que economías de mercado vergonzantes economías de mercado más bien perdón no son más que socialismos vergonzantes que utilizan la cobertura de economías de mercado este pues porque ya se ve muy mal ser soviéticos entrando a la segunda década la tercera década del siglo 21 entonces pues ellos dicen que son economías de mercado pero no basta más que revisar nuestras actas constitutivas nuestras constituciones para ver la inmensa injerencia que el estado tiene y que no somos mejores que la sociedad soviética de hace 30 40 años este a ese nivel estamos y los últimos los últimos acontecimientos en el caso de México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador los cambios legislativos reglamentarios legales este de procedimientos que ha habido pues no son más que precisamente consecuencia lógica de ese intervencionismo estatal solapado de ese socialismo vergonzante no no son son su terminación lógica los mexicanos durante décadas hemos rogado por un mayor estado por más estado por que creemos que el estado debería de hacer tal y cual cosa y bueno ahí tenemos Andrés Manuel López Obrador es la respuesta a nuestras plegarias a las plegarias de tantos mexicanos por eso es bueno siempre recordar que piensa dos veces lo que vas a pedir porque se te concede puede concederse y es el caso de Andrés Manuel López Obrador desgraciadamente es parte de lo que los mexicanos querían los mexicanos mismo de ser una nueva Venezuela con un nivel de pobreza falta de desarrollo raterías impulsadas desde el poder venganzas este promovidas desde la propia presidencia de la república bueno pues eso es precisamente lo que existía lo que existe y lo que existió desde Hugo Chávez en Venezuela y ya antes con Fidel Castro en esa cárcel inhumana que es Cuba bueno todos esos lo estamos teniendo aquí en México ojalá no lleguemos porque dos años de ser Venezuela es duro pero en el caso de Venezuela han sido décadas esperemos nunca llegar a esa situación y si no queremos llegar a esa situación tenemos que participar política y partidariamente muchos libertarios hemos entendido que es el momento de la acción de no solamente discutir con nuestros pares que bonito esta reflexión de Mises este y esta otra de Hayek pero que no que Hobb dice tal otra cosa pero que Armand mejor propone esto está muy bien está muy bien pero necesitamos ir más allá dejar esas discusiones pseudo intelectuales porque realmente pues lo único que se hace es ni siquiera ir a las fuentes sino dos o tres citas que por ahí uno se aprende y ya con eso cree tener las soluciones de todo de todo el mundo pero necesitamos en tal sentido entonces los libertarios hacer un poco más y hacer un poco más implica entrar en la vida política entrar en la acción tratar de contener a ese enorme leviatán que allí está el ogro filantrópico que es nuestro que son nuestros estados y tratar de atarle las manos y eso solamente se logra por desgracia entrando a trabajar a ejercer funciones dentro del estado para tratar de contener al monstruo ese monstruo que allí está a muchos muchos libertarios seguramente no compartirán este punto de vista quizá muchos de ellos crean que que su pureza va más allá y que este esa pureza no puede ser mancillada está muy bien créanlo síganlo creyendo síganlo creyendo adelante vamos muy bien la situación la situación actual del país muestra lo certero que son sus reflexiones lo digo con ironía para que no se me malinterprete síganle síganle la situación de enorme pobreza desencanto este miseria irremediable desempleo corrupción en los en horarios estelares en televisión son una buena muestra de los costos de no intervenir en política y de seguir pensando que este nuestro plumaje no es de esos necesitamos en tal sentido entrar forzar las puertas del estado y tratar de contener esa esa enorme este podredumbre que por todos lados nos cerca y eso solamente se logra desgraciadamente con política y eso no significa ni legitimar ni aprobar ni permitirle todo al estado queremos entrar allí precisamente para aplicar nuestras ideas tener la oportunidad de aplicarlas tener la oportunidad de establecer qué tan cierto puede ser o qué tan fácil o difícil puede ser aplicar nuestras políticas y no ser los los este resignados las resignadas víctimas de las políticas de otros en tal sentido si algún libertario cree que su plumaje no es de esos está bien sigalo creyendo pero nosotros algunos otros creemos que debemos de hacer un trabajo duro un trabajo rudo y un trabajo sucio si queremos contener la enorme este debacle la terrible podredumbre que en este momento se está batiendo sobre el país y que nos puede llegar a tapar más allá de la nariz y ahí están no no exigeremos ahí está el caso de Venezuela está el caso de Cuba como recordatorios permanentes de lo que significa no creer en la política creer que que el socialismo puede proveer todos los bienes y que pues con que nos dejen en nuestro ámbito privado con eso estamos contentos ahí está Venezuela y Cuba como recordatorio permanente de lo extraviado de ese tipo de creencias de alejamiento total del mundo y de no querer supuestamente dominar a nadie pero entonces nos convertimos en la víctima precisamente de esos que están en el poder bueno me parece que me extendí un poco perdónenme si a alguien ofendí con mis palabras así lo veo perdónenme quiero ser sincero así lo veo así platico con muchos libertarios con muchos anarcocapitalistas y bueno pues es así un nivel de pensamiento casi casi de un niño de 18 años en la mayoría de los casos este anarcocapitalistas que dicen tener un estándar de valores muy muy amplio muy grande y que en el trato personal pues se quedan con el dinero de otros se quedan este defraudan tratos bueno si quieres tú ser un buen anarcocapitalista empieza por cumplir tus palabras y empieza precisamente por hacer valer tus valores y no en buscar aplicárselos a otros a la fuerza bueno perdónenme nuevamente por si a alguien le pareció un exabrupto me parece que estoy en lo correcto mucha gente me dice lo mismo nada más que muchos de ellos no se atreven a decirlo entonces yo les agradezco mucho su atención ojalá este esfuerzo que estamos iniciando de constituir un partido libertario pueda ser coronado en unos años y si no lo es bueno pues ni modo simple y sencillamente las circunstancias no estaban o nuestro talento lo consideramos muy superior a nuestra realidad ni modo pero estoy seguro que de tanto ir el cántaro al agua algún día concretaremos este sueño ojalá me toque vivirlo verlo y ser participe de este sueño que muchos libertarios tenemos ojalá se acerquen a México libertario se acerquen al partido libertario de México nos encuentran en las redes sociales y estamos allí en la mejor disposición en el partido estamos iniciando el proceso vamos a iniciar el proceso de afiliación entonces acérquense no los dejen no dejen que otros los desanimen y piensen que no hay nada que hacer si hay algo que hacer y eso empieza por nosotros mismos creer que tenemos el poder las virtudes las ganas de hacer las cosas y no ser solamente la víctima propiciatoria de un mal político dicho esto estoy aquí para sus preguntas y respuestas